Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Gracias por compartir este video. Gracias por suscribirte a este canal Manolo Zuna de G y también al Show Perfecto. Gracias a aquellos que comentan. Manolo lee todos los comentarios. Yo lo leo. Hay gente que sí, que desde fuera nos saluda y hay otra gente que nos acaba. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Nuestro invitado de hoy es la tercera vez que viene a este programa. Con él siempre hay algo. Él es creador digital. Él que viene es por algo. Él es creador digital. Él es comentarista. Sí, exacto. Un opinador, ¿verdad? Después que dejó El Mundo del Arte y el Espectáculo. Sí. Aquí está con nosotros Juan Peña, mejor conocido como John Berry. ¡Eso! Gracias. De verdad que para mí es un placer cuando Ana ve en mi entrevista. No. Qué bueno. Acompañado de este distinguido. ¿Oye? ¿Es tu hermano? Manolo, sí, sí. El intrusista. ¿Él pelea por ti? Sí. No, porque Manolo viene de una generación que yo vengo. Claro. Lo único que es el que pelea conmigo y yo no lo veo, yo lo salgo a buscar. Ah. Porque yo tengo mi manera. Pero pelea, cuando tú dices de pelear y salir a buscar, tú hablas de golpes, de algo físico. No, es que mira, cuando tú sales de tu casa y un hijo te llama y te dice, papi, pero tú no eres un hombre. Ay, santísimo. Te están comiendo. Yo me senté. ¿Eso te pasó a ti? Sí, el sábado. Me puse la ropa y salí a buscar de un hombre que vivía hablando mucho de y párate de mí. Y le toqué su puerta. Espérate, ¿tu hijo te dijo eso? Sí. Te dijo, papi, tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre. ¿Por qué tú dices que te estén acabando? Pues yo fui, cogí y duré tres horas. Yo vi ese video. El que dura tres horas esperando a una gente porque tiene una decisión correcta. Contexto. Vamos a poner a la gente en contexto. Yo fui donde el difamador de Rafael Guerrero. El que dice que tú eres un qué. Porque soy un drogadicto, que soy un narcotraficante, de todo. ¿Qué pasa? Que tenías vínculos con Kiko Lacremo. Que sí, que él no está hablando mentira. La quema, exacto. Kiko la quema. Tú sabes que yo en mi primer matrimonio viví 20 años en Cambita. Yo vi a Kiko crecer, sus hijos nacer. Cuando el hijo cae preso, me llama la mamá que está afuera. Ay, agarran a mi hijo preso, John Barry. El director de la policía, al yo ser de un departamento todavía de la policía. Tenme llame y me dice una mañana, delante de su hermano. ¿Tú eres policía? Honorífico. Ok. De un departamento honorífico por el trabajo que hago en los barrios, para curarme en salud. Me llámate en que maldigo la maldita hora que ese hombre me llamó. El que era jefe de la policía. Sí, me dice John Barry. Nosotros queremos a Kiko. Es prioridad del presidente. Y yo le dije, tú eres de Cambita. Sí, yo lo puedo ver. ¿Y qué le digo? Que se entregue. Yo te vamos a dar un dinero, si lo entregas. Yo voy a hablar con él. Todo queda bien. Yo tenía como siete, ocho años que no veía ese hombre. ¿Y tú fuiste a Cambita a hablar con él? Hablé con la mamá, con una de las esposas de él de fuera, para que lo localizaran. Y le dijeran que yo quería verlo. ¿Con la esposa? ¿Cómo que con una de las mujeres? Con una de las mujeres que él tenía, que él tiene hijos. Una de las mujeres de la ex esposa, lo localizó. Yo fui. Y él me recibió, porque nunca he ido a su casa. O sea, yo no sé dónde vive ese hombre. Me recibió frente al típico. Yo le dije, mira, Kiko. La policía te va a matar. Él andaba con su metralleta, con lo mismo que lo mataron. Y su pistola hizo va todo el tiempo. Le digo, Kiko. Entrégate, porque voy con un amigo. Que ese hombre era mosca. Ese hombre era mirando a ese amigo por todos lados. Me dice, John Barry. Viva Dios, que era la palabra de él. Cuando él decía, viva Dios, que no le hable más. Ajá. Kiko, a lo mejor sea la última vez que tú me des. Entrégate. Tú vas a hacer cinco años de cárcel. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso hace como cinco o seis meses. Cuando tú hablaste al programa de radio. Sí. Él me dice a mí, yo no me voy a entregar. ¿Por qué? Porque me van a matar. A los que yo le doy mi cuarto en la policía, me van a matar ahí adentro. Me dijo él. O sea, espérate. Kiko, la quema. Me dice, al que yo le doy dinero dentro de la policía, me va a mandar a matar. Porque él lo iba a denunciar. Que lo iba a denunciar. Exacto. Kiko, oye lo que tú vas a hacer. Si tú te entregas, yo te aseguro que me voy a esposar contigo. Nos vamos a esposar para que no te maten. Luego él vuelve y me llama como a los quince días, como a los dos meses. Y me dijo, mira, me voy a entregar. Yo llamo al director de la policía. Saque a la policía porque él nunca salió de ahí de Cambita. Le digo, saque a todos los policías que yo voy a ir y él se va a entregar conmigo. Llamé a Cavada, mándenme un camarógrafo suyo y llamé a la gente de Alicia, mándenme uno suyo, para yo no subir solo. Cuando estoy hablando con Kiko. Él estaba en una loma. Él estaba abajo en el pueblo, él se veía a la policía a cruzar. Cuando yo estoy hablando con Kiko, lo llamo y le dicen, del anillo uno pasaron muchos militares. Kiko sobe y dice, entonces tú me ibas a entregar. Ahí ya hay presión. Porque él entendía que tú estabas con ellos. Digo, Miguel, Kiko. Yo entremigo y hice todas las oraciones del mundo. Kiko, ¿qué tiempo tú tienes conociéndome tanto? Sí, pero qué coincidencia que la policía venía ahí. Digo, Miguel, Kiko. La policía te estaba siguiendo. Cuando está ahí, le digo, Kiko, dame ese racismo de plátano que tú tienes plátano. Me dio como cuatro racismo de plátano. Y un pescado como de 500 libras. Un grandísimo. Es verdad. Y me dijo, John Barry, te saca usted a mi hermano. Kiko, es tu familia que está sufriendo. Y me fui. Y cuando llegué a donde el director de la policía me dijo, Ten, entonces tú mandaste a la policía un tiroteo. John Barry estaba con Kiko. Mataron a John Barry. No, porque yo se va a... A mí me mandaron hablar con él, no entregarlo. Yo no entrego a Tigre. Yo no entrego a Tigre. A los Tigre yo le digo, estén buscando, encóndete hasta que... Pero no te... Ahora, si hay una seguridad... ¿Y cómo tú lograste convencerlo? El que estaba seguro, él decía, bueno, llegas tú y casualmente pasan varios abanillos de seguridad. No fue convenciendo, fue yo entiéndole Checha hasta Checha. Invité hasta Peñagomia ahí para que le bajara el pique. Porque no creía en nadie. Wow. La última vez que él me escribió a mí hace como 20 días y me dijo, ese viejo está hablando mucha mierda. Pero espérate, él te escribía de distintos números. Y me dijo, mira, él se está hablando mucha mierda, ese hombre. ¿Qué hombre era? Al desnudo, al baboso ese. Ah, al desnudo. Y yo le dije, pero graba un video y di lo que él está hablando. Pero después, él no tuvo más contacto conmigo. Entonces, cuando yo voy, él supuestamente le hacen un tumba de droga como a los... Como a las tres semanas. ¿A quién, a Kiko? A Kiko. El viejo dice que un tal Robert, que es con el que yo no conozco, nunca he visto a ese hombre, yo no sé quién es. Y yo tumbamos a Kiko. Él habló con Kiko varias veces para que Kiko le grabara un video de tratándome. Kiko siempre, que era un hombre bruto, quillado conmigo porque pensó que lo iba a entregar después. Dijo que no, que no hay. O sea, tú el que me conoce a mí sabe... O sea, él habló con Kiko, perdón. Tú estás diciendo que Rafael Guerrero... Habló con Kiko y habló con gente... Para que hiciera un video diciendo que tú formas parte. Y con gente de ellos que lo iba a sacar de la cárcel. La policía investigó todo. El tipo, ¿verdad? Y John Berry. Él fue allá y habló con él. Sí, John Berry estaba allá. John Berry era de Cambita. Y siempre... Porque cuando el hijo cae preso, la hija me llama a desesperar, que está embarazada, que su hermano lo metió en preso. Y eso era de madrugada que la mujer mía te en celo se puso. Dijo, pero John Berry, ¿quién es que te llama? Y la hija de Kiko, que está desesperada, sácame de aquí que me van a matar. Yo con ese problema... Dijo, coño, pero qué cosa. Porque una familia que yo conozco hace más de 20 años. Entonces, este señor, que yo no conocía, yo vi a ese hombre en un restaurante, que le dije, este es el baboso que me vive, y le fui arriba. Y el coronel fue y se armó. Y entran de nuevo. ¿Qué coronel? El que anda con él, porque el presidente de la República, quiero aprovechar para felicitarlo, que ahora le puso dos policías más en el día de hoy. Más el coronel son tres. Entonces, él está armando... O sea, tú estás diciendo que Rafael Guerrero está protegido por el presidente. No, no. Un coronel ha escrito al DNI, coronel activo, y dos tenientes. O sea, tú no me puedes decir que un hombre que está siendo enjuiciado con 12 casos abiertos, tú le puedes poner una seguridad, ¿sí? Porque tú lo que dijiste fue, John Berry le quiere dar, vamos a ponerle dos más. Cuando él me dice ayer, yo estoy comiendo aquí con mi familia Ben, porque verá, a lo mejor yo lo hice mal de ahí a su casa. Pero mis intenciones no eran las mejores. Yo no estoy entendiendo. ¿Quién te dice, yo te comiendo con mi familia Ben? Él, ayer me cita, a un doctor que está en un video. Son la una, estoy aquí con mi familia Ben, y con su seguridad. Johnny, ando buscando familia. Yo fui a su casa, hablar con él, para que él me diga en mi cara el por qué. Él se acogió conmigo. Eso fue todo lo que yo hice. Lo que hace un tipo, por su honor, tú tocas. Yo me iba a volar. Yo fui solo. No, ahí sí hay peligro. No, no, yo iba a subir a su puerta normal. Iba a tocar. Yo estoy desarmado. ¿Tú estabas solo? Solo. Yo andaba solo. A mí me dijo una persona, fue, el hombre que tú andas buscando vivía ahí. Yo anduve todos los edificios uno por uno. Yo entraba todos uno por uno, menos ese. Pasé dos veces y volví. Coño, pero es que veo que este tiene todo tapado y los otros están así. Mi problema con él, no hay manera de solucionarlo. Ni que él te pida disculpas. No, es que no hay disculpas. Es que no cabemos. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poner un ejemplo en este país. Mira, por mi madre que está, coño, muerte, y mi papá, que yo no me quedo dado con eso. yo mañana voy a los tribunales y le voy a poner una demanda, una querella demanda a él. Porque yo lo que quiero es verme con el fake to fake. ¿Pero él no va a decir qué? No, él va a tener que ir. No, yo le voy a llevar su querella a su casa. pues yo sí puedo entrar ahí y llevársela para que su gente se prepare. Porque mira qué es lo que pasa. A mí no me importa, de mí hablan. Pero perdón, ¿y por qué tú no lo habías demandado? Oye, ¿por qué yo no lo demando? Porque tiene 12. 12 demandas. 12 demandas. Yo te traigo aquí 11 impedimentos de salida. ¿Pero cómo así? Que tiene por diferente 12 impedimentos de salida. Ha recusado tres veces a cada juez. Ah. Wow. Él habló que la jipeta mía Mercedes-Benz. Tú tienes una jipeta Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. ¿Qué dice ahí? Dice 150 mil. ¿De qué? Dice 150 mil. Cuota febrero de vehículo Mercedes. Dice aquí. Es un trapo. Míralo ahí que no soy yo. Él me dice a mí. Yo me cuidé con todo, ¿verdad? Sí. John Barry. Él fue a mi casa drogado. Tú. Yo voy a Madita. Me hago la prueba a las 3 y 5 y a las 3 y 20 estoy en su casa. Me dan los resultados hoy todo negativo. Entonces, se le cayó también que fue que yo estaba bajo el efecto de cualquier droga. Porque cada vez que él me acusó tengo que hacerme un antidoping y presentarlo. Entonces, yo me cansé de eso. Porque los que no creen en mí a mí no me importa. Yo no voy a convencer a los que no creen. Y a los que creen en mí nunca van a creer esa desfachatez. Ahora bien, ¿por qué yo lo tomo un poco peligroso eso? Porque cuando el gobierno te da dos policías más, pues a mí me deja desarmado y él tiene tres. Tiene dos tenientes y un coronel. Peligroso. Eso es peligroso. ¿Pero por qué tú crees que lo cuida entonces el gobierno si es así como tú dices? Mi pregunta, no, no, el gobierno no, el presidente de la República. Que tú tienes a un coronel, teniente coronel, adscrito al DNI como guardaespaldas del director y lo tienes. Un coronel y dos oficiales tenientes. Entonces, hay gente que le habla, que le dice, todo y se han quedado así. A mí no me da la gana de, yo quise hacerlo antes de la querella a mi estilo. Porque a mí me gusta el estilo mío de calle. Pero decidí, muchos amigos me llamaron. Nosotros andábamos en motores ayer en la capital. Yo andaba en motores con unos amigos míos. Y cuando mandaron el video íbamos a arrancar para allá y lo pensamos dos veces. Si le pusieron dos oficiales con arma larga, llegamos a un restaurante, él está con su familia. Sí. Yo fui a provocar. Claro. Sí, es verdad. Entonces, yo a la familia la respeto. Porque él lo que le vio fue morirse la madre cuando él iba a nacer para que eso no viniera al mundo. Dios mío, John Berry. No, 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 porque déjame decirte, a mí es que me dan. Mira, ahí me paró ahora un joven que limpia vidrio de esos trastornados de ahí. Y me dice, lo que se vio está diciendo esto es feo. Esto es el mundo. A mí me dijo una niña de 10 años en un barrio que yo fui a llevar un electrodoméstico. Pero tú eres narcotraficante, dice el viejo. Tú eres narcotraficante, John Berry. Una niña de 10 años. Yo salí llorando de ahí como un niño. Entonces, yo ese hombre nunca lo había visto. Lo encontré comiendo con mi compadre caminero en un restaurante. Y normal, le fui arriba. ¿Por qué? Me la debe. Pero yo lo que pregunto es, presidente de la República, nuestro país está desprotegido a las calles. Está matando oficiales, está matando todo. ¿Por qué provocarme más? Y en vez de quitarle la seguridad para dejarnos iguales, le ponen dos más. ¿Qué te ponen a ti, entonces? ¿Qué me ponen a mí dos? ¿De verdad? ¿Qué te ponen a ti? Porque ya eso me dice a mí, yo no tengo alma. Pero John Berry, no tenía. Pero cómo, no entiendo, bajo cuáles circunstancias tú dices que encontraste en un restaurante al señor Guerrero almorzando con un caminero que es tu amigo y compadre. Espérate. ¿Hablaste con un caminero? No, no, yo fui con Dechan. Ok. Fuimos a comer, Dechan me invitó. Yo veo al compadre caminero, lo saludé. Veo que cuando entro, el coronel sale y en un abrigo pone una pistola. Él tenía la delvedad y otra en un abrigo. Esa era cualquier revolú. apagaban la cámara, me ponían la pistola a mí y decía, él entró con una pistola a matar y lo matamos. Es lo que yo dije, porque si él tiene un arma y el otro tiene un arma, entonces tú traías una tercera arma, era para ponérmela a mí. Y yo no sabía que éramos tan vecinos tan cerca. Oye, cosa del mundo. Yo paso todos los días a caminar al mirador y pasaba por esa casa. Él vive en una casa. En un apartamento. Entonces, yo lo único que le digo a las autoridades, presidente, usted no debió aumentarle la seguridad a ese hombre. Pero no hablaste con caminero esa parte de la volante. No, porque yo me retiré un poco. Pero ustedes no son enemigos actualmente caminero. No, no, no. Ya resolvieron eso. No, no. Mira qué pasa. Yo me retiro. Todo el que es tuyo no tiene derecho a respaldar tu posición. Yo tengo 30 años con caminero. A mí un oficial me sobó una metralleta en una institución por una rebeldía que hice por un caso de caminero que era no caso de justicia de él sino a resolver un problema. Pero ahí yo me incomodé porque como mi compadre come con mis enemigos y él me dijo algo. Cada uno selecciona a sus amigos. Ya yo no puedo pelear. Sí, pero el amigo de tu enemigo es tu amigo. Por eso yo a Pachá le saco a Emilio Ángel a todo el mundo. Entonces, yo lo que digo es algo. Mira, tú puedes, yo creo que hay que regular esto de las redes. Aquí cualquiera destruye la moral de otro y no hay consecuencia. Sí, eso sí. Hay que regular, se está saliendo de la mano esto de las redes. Si ese, ahora sí es Alicia que me acusa de algo. O Nuria. Yo tuviera Monty abajo. Si fuera Nuria, si fuera cualquier comunicador de prestigio en este país, que a veces yo digo, Manolo, pero yo le seguí el juego. Pues yo no le había contestado el no jode conmigo. Pero una pregunta, ¿de dónde que comienza eso? O sea, eso tiene que tener una raíz. De hecho. No te va a elegir a ti como arbitraje. Ah, lo voy a elegir a él. Pero él mencionó a una prima tuya. No, él mencionó. Él mencionó a la familia. No, no, oye, ¿qué pasa? Un exesposo de mi prima cayó preso. Ajá. ¿Como en Italia? No, no, aquí. En un negocio está preso. Pulpo, que me lleva mis negocios, es decir, el cobro de publicidad a través de su empresa que él tiene publicidad. ¿Te recuerdan que cayó preso? Lo soltaron y él decía que yo era socio de Pulpo y en verdad Pulpo me lleva mi finanza. Cayó preso. Me ligó a eso. ¿Por cuáles razones? Pero por nada, es que yo ese hombre, si tú me dices a mí que yo conocí a ese hombre, te hablo mentira. No, Pulpo, ¿por qué cayó preso? Pulpo cayó preso por una cuestión de drogas que había. Entonces, Pulpo es que le cobra a todos los programas, la mayoría del programa de este país, a todos, porque él tiene una publicitaria y él te compra por adelantado la publicidad tuya. Hubo un meneo, parece que uno de los intervenidos le pidió un dinero prestado o lo tomó para eso, es lo que no he visto en la investigación, y cuando fueron a la justicia, pues soltaron, lo soltaron. Los vínculos que él ha denunciado de la familia, de la familia Peña Home, fuera, la joven que es, creo que diplomática. Diplomática, ropa, esa muchacha está vendiendo ropa de los 13 años. Sí, 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 sí. Esa muchacha la conoce todo el mundo, hermano. Propa italiana de marca. Hermano, si tú te pones a ver a todo el que ese hombre ha denunciado y no hay un preso, porque es que una vaina que tú dices, se cogió, él es loco y se cogió con otro loco. Realmente, si no. Yo te pregunto a ti, cuando él dice, yo voy a sacar un video, aprovecho aquí, que este programa no están vistos. Él tiene un video donde Kiko dijo, me está dando golpe, la gente de Kiko, que lo va a tirar. El televidente de este programa que logre convencerlo que le sea el video, venga aquí que le voy a dar un millón de pesos. Él dice que tiene un video donde a mí me estaban agolpeando por el robo de una droga y que no lo tiró porque mi padre había muerto en diciembre. Entonces, yo quiero ahora que él tire el video y el fanático que le diga que lo tire, le voy a regalar un millón de pesos al fanático, al fanático del virus. Usted tiene un video de John Verge, él está dando un millón de pesos en Politiqueando, si usted tiene el video, tíralo, que lo tire, porque el que no tiene hecha. A mí lo que me da pena, los otros días me llamó una joven que mató a una persona y me dijo, yo me quiero entregar y yo le dije, no me llame para eso, sigue corriendo o entrégate, tú ya fuiste entregado. Me llamó un tipo que mató a la esposa, no hace mucho, me quiero entregar, a mí no me llame, porque cuando tú entregas a una gente y este señor se da cuenta o sale, te involucra. Entonces, ya lo de él, conmigo, todo el mundo, hasta sus enemigos, dice, no, 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 ya, y sus seguidores, coño, pero ya lo de John Verge es personal. Entonces, él, él, con el último que se metió fue conmigo, fue conmigo. Yo me fui a la justicia, fue con la justicia y yo no me vamos a sentar en un banco, él, un banco, yo, y vamos a salir por la misma puerta porque que ese tipo, yo por mis hijos. Pero si tú dices que lo han sometido otros, ¿por qué tú garantizas que contigo sí? Sí, porque conmigo el juez iba a ser rápido. ¿Por qué? Porque yo, es un ultimátum que yo puse, yo me voy a la justicia, me quité de yo seguirlo y buscarlo, ¿verdad? Porque un amigo de él le puede dar para abajo, porque él termina dándole para abajo, él le va a dar para abajo, él no muere en su cama, porque es que tiene demasiado frente. Ha, 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 ha criticado con mentira a mucha gente y tú no sabes de dónde es que viene el plomazo. Entonces, aquí lo único que yo le digo a las autoridades, ok, no hay manera porque yo iba a volver a su casa pero mi abogado me dice que no, que a mí no me conviene ir. No, porque es una propiedad privada y no. Una propiedad, él dice, él entró, no, fue de afuera, yo toqué el timbre varias veces y lo dejé pisado y vi a una de las seguras que estaba ahí. Pero que tú estabas tocando el intercón del edificio porque no es una casa. Sí, pero que el intercón, la seguridad que hay abajo y las cámaras son de él. Entonces, señores, yo le voy a decir una cosa al país, yo podré tener mi manera de hablar pero yo no me voy a lo personal. O sea, yo tengo nietos, ya a mí me nació el tercer nieto. Entonces, yo no puedo mirar cosas que están en las redes. Yo le mandé una comunicación a YouTube, YouTube no hizo caso. A él lo han llamado de su parte, suelta a John Barry, John Barry, igual que esa gente, suéltalo, suelta a John Barry, suelta, el que va y dura tres horas fuera de tu casa es porque ya tiene una decisión plasmada. Sí, pero espérate. No, no, porque es que llegó un momento. John Barry, pero escúchame, cualquier cosa que le pase a ese señor te la pueden adjudicar. No, es que no, es que hay cámaras, hay cámaras, es que a él le van a dar porque no soy yo. Yo decidí a la justicia porque es que tiene mucho frente. Ya yo le dije a toda su gente, él vive en la Nacaona. Oye. Sí, porque hay gente que tiene problemas, que no hay problemas. Yo voy a hacer un mapa, mire cómo sigue aquí, a la finca aquí. Es que déjame decirte algo. Si tú me dices a mí, John Barry, fue que tú discutiste con él en una ocasión. John Barry, fue que ustedes hicieron un negocio y le quedaste mal. John Barry, es que tú, ese hombre, porque ese hombre yo no lo conozco. Si hombre, le dije a una gente, él me da view. Eso es lo que hoy yo amanecí más que ya o que nunca. Ese loco me da view, dijo él. Y yo tengo familia. Pero él dijo, entre las cosas que queremos que tú nos aclares, como que tú fuiste con un coronel, chantajeaste a Kiko, a Kiko la quema, y que le quitaste como 200 mil. No, pero era un dinero. Grandizo. Lo primero es que Kiko en monte no usaba dinero. Segundo, yo fui a convencer a Kiko con un amigo. Es que tú no podés solo. La policía lo sabía. No, espérate que la policía se tiró. Parece que le pusieron algo al vehículo. Al tuyo. Claro, porque iban derechito donde yo estaba. Entonces, yo voy con una persona para curarme en salud. lo único que Dios está y ese señor me entregó dos racimos de plátano. Pero ese plátano se va a perder ahí. Esta propiedad no es mía. Otra cosa, donde fue, fue la propiedad de un amigo en común. No fue a su casa. Entonces, ¿cómo pueden? Mira, yo le dije todo, 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 ¿cómo? ¿Para que no lo maten? Y la familia, la hermana, todos hablaban conmigo. Como ya no está él, que por cierto, pregunto, hay una especie que dice por ahí de que no, que no fue a él que eliminaron. Dije que era un mello, que él tenía una persona muy parecida que le decían el mello. Es él. Fue a él. ¿Tú la viste? ¿Tú fuiste al sepulso? No, no fui, porque el dolor y estoy degustado con mucha gente de Cambita. Sí. Porque es que la gente sabe, mira, ese hombre, yo lo vi, lo había visto hace cinco años, que por cierto, me llamó un coronel de la policía de San Cristóbal, John Berry, habla con Kiko para que se entregue, por favor. Castro Castillo fue cuando era jefe de la policía, porque yo vivía allí en Cambita. John Berry, vamos a hablar con ese muchacho que se entregue porque la junta de vecinos y un paquete de gente estaban en contra de él. Entonces, ¿dónde está el pecado mío ahí? ¿Él era amigo mío? Yo no voy a decir que no. O conocido. Conocido, exacto. No, personas. Porque por eso que ese señor dice que ustedes tenían que no. porque déjame decirte algo. Él estaba en la Marina y salió deshonrosamente. ¿Por qué? ¿Quién estaba en la Marina? Guerrero, pregúntale que por qué lo votaron. Porque se cogieron una, una, una de tus pacientes. Pregúntale por qué lo votaron. Entonces, entonces, pero claro, es que eso está ahí. No soy yo, eso está ahí. O sea, tú estás diciendo que él es un ladrón de droga. Pero que está ahí, es que un expediente que tiene que está ahí. Es que no soy yo, mi hija. Entonces, cuando yo saqué el cosa de los guacamayos, hay dos guacamayos en San Carlos ahí que le quitamos un tipo. ¿Tú crees que en San Carlos vende guacamayos? No. Entonces, el que se ha visto en problemas judiciales con ese tipo de cosas es él, no yo. Entonces, a mí un jefe de la policía me pide un favor. Te voy a, te voy a decir hasta que no debo decirlo. A mí me dijeron, me llamó un televidente y me dijo, aquí hay una gente que anda buscando a la policía por una muerte. Y yo llamé al jefe del DICRIM en ese entonces y escuché una hora después que hay abatido por intercambio y tal, fulano del tal. Yo todos los días le pido perdón a Dios por la muerte. Entonces, yo lo que digo es el por qué destruir. Yo el sábado se iba a ir 30 años de trabajo. Se iba y todo. Porque yo estaba decidido a terminar esto. Pero espérate, cuando tú dices que tú estabas decidido, ¿era que tú le ibas a entrar? No, no, no. ¿Tanto estaba desarmado? Claro, desarmado. Yo fui solo, me paré al frente, me senté ahí, comí china, hablé con los tacitas que pasaban y sentaba ahí. Pero ese con video después, tú lo viste. Sí, entonces... un video diciendo que él estaba... Él estaba ahí porque ese mismo sábado. Como dando a entender como que lo tuyo fue un show. No. Realmente él estaba ahí dispuesto y que no... Déjame decirte. Digo eso. El que va airado a un lugar y dura 3 horas no va a show. Porque si él salía me iba a tirar. Yo fui decidido a esto. Lo único que yo tenía es el carro de frente. Y ellos estaban armados. Yo estaba desarmado. O a lo mejor Dios me mandaba una metralleta del cielo. Porque a lo mejor también porque Dios existe y protege a sus hijos. Ahora, yo lo que digo es con esto de ponerle dos seguridades más al Estado lo que hace es calentar el problema. Entonces, yo me llevé de mis abogados y mañana a primera hora estoy depositando una querella no porque estoy pagando abogados, perdón. Es que se me han ofrecido los abogados. Entonces, yo voy mañana pongo esta querella, lo van a citar, él va a tener que ir y ahí entonces nos vamos a ver face to face. Pero es que si él no ha ido en otras ocasiones, ¿por qué contigo iría? No, porque va a ir, porque a mí no me aguanta la fiscal que tenga eso. Hay otros que él le ha destruido la familia. Señores, ¿tú sabes lo que agarró una gente y mezclarlo a temas bajos? Yo que tengo presos que le faltan 15 y 18 años que me lo entregan a mí para trabajar en mi fundación, la Procuraduría le varía. Están en mi empresa. Con eso escándalo, no más que le pongo decir a esa gente, John Barry, no le damos un preso más. Entonces, coño, además, la gente que depende de mí y este tipo de bocao, porque el que es guapo, el que es guapo sale solo y dice, yo voy a la plaza de la bandera a tal hora. ¿Tú no entiendes que tú tienes que calmarte un poco? No, 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 no. Pero espérate, oye, oye, tú estás sudando. Él está calmado porque las otras veces que ha venido aquí está muy calmoso. Sí, pero él está sudando. Está ronco el pobre. No, no, porque yo tengo, yo tengo, es que tú no sabes la presión familiar que yo tengo. ¿Tus hijos, ya tú hablaste con ellos? ¿Qué tú le dijiste? No, no, es que los amiguitos los llaman, la vaina, los llaman esto y lo otro. Oye, es un problema que, oye, yo no dormí anoche pensando, ¿qué voy a hacer? 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 Espérate, si doy por aquí, son 30 años aquí, coño, voy a salir de edad. Espérate, si hago esto, déjame ver, porque es que estoy, estoy quillado. ¿Sabes? Estoy lleno de odio por dentro. ¿Tú no has intentado conseguir una entrevista con Jenny Bernice? No, porque es que ellos saben todo. Sí, pero una entrevista como una advertencia, porque esto parece como cuando hay un problema de violencia de género, la mujer va a poner la denuncia, poner la denuncia y después va a matar a la mujer. Ya hablo, pero ella ponía la denuncia. pero que Jenny lo que dijo fue un difamado más. Le dijo a una persona, John Berry, un difamado más, lo cogen a Checha, ya lo ven así como un loco, pero yo no lo veo como un loco. Ella es una mujer muy seria, muy típica. Yo le pido desde aquí a los quebringues con corrupción y para ella actuar tiene que ser apellido Danilo. Ay, Dios mío. Para ella actuar tiene que ser apellido Danilo. No digas eso, porque entonces está politizando y ya puede sentir. Todo el mundo, si hay una gente que ha valorado el trabajo de esa señora, soy yo, pero ya yo me he cansado, la gente ve, la gente esto, la gente ya, entonces yo tengo que resolver yo, alma. Hay una pregunta que mucha gente se tiene que estar haciendo. Un tipo tan difícil que para llegarle era difícil, ¿cómo, cuáles eran los pasos que tú podías hacer para llegar donde él y hablar con él? ¿Cómo era el protocolo para tú poder hablar con él cuando estaba vivo? ¿Cómo era? ¿Cómo vivo? Con Kiko la quema. Con Kiko la quema. ¿Por qué? Porque ya murió. ¿Ya tú puedes explicar el protocolo o era? No, no, no. Me llevaban a tal sitio, me vendaban, me llevaban. No, no, no. ¿Cómo era? Él no vendaba porque él jugaba gallo todos los días ahí buscándolo y él salía a la calle y bebía todos los días ahí en Campinas. O sea, que la policía no lo agarraba porque no quería. Pues porque ese era el problema, que era mejor muerto que vivo por lo que él sabía. Y no le iban a matar delante todo el mundo ahí. Tú no tenías el número de él porque él cambiaba el número. Él te compraba 10 celulares y lo tiraba que duraba 20 días sin bajar y arriba del monte. Kiko veía a la gente cruzando, los policías, la vaina de que lo tenían cercado. Lo vendió un pana full de él. Mentira. Estaban dando dos millones de pesos por la cabeza de Kiko. Ya para más decirle. ¿Y tú sabes quién es? Me lo guardo. ¿Cómo lo vendió? Lo vendieron. Vendió. Ese tipo era un tipo táctico. Pero yo berri. Él era el tamaño caminero, un chisme chiquito. Pero, óyeme, la gente, porque un tipo que podía darle ganar en ese bajo mundo un dineral, un pana no lo va a vender dos millones. Dos millones en ese mundo. No es cuarto. Kiko grameaba. Kiko no era un tipo de kilódeos y que de proteósico. Es que es lo que se hacía creer que era Pablo Escobar. Kiko me decía a mí cuando me maten van a hacer películas, tú vas a ver que yo voy a ser mencionado, me van a dejar tantos meses en los medios, tú vas a ver las redes. ¿Cómo comenzó en ese mundo? Ese muchacho, yo hacía un show en Cambita. Sí. Yo era un carajito, estaba en la puerta y te esperaba y te decía, dame cinco pesos. Tipo que nunca fue a la escuela. La familia más seria de Cambita de la familia de ese muchacho. honorable, 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 serio, su hermano, todo lo conozco. Sí. Y mira, yo te voy a decir algo. Veía gente que a mí me dio pena también en Cambita. Cuando allá se pase lista. O sea, todo el mundo tiene derecho a tú cantarle a tus deudos. Sí. Pero también le hizo más daño a la familia que a él. ¿Por qué fue la canción? Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y tu nombre responderé. Yo responderé. ¿Sabes? La gente, porque mira qué pasa. Sí, oye. Pero oye esto. Pero ¿por qué era la canción? No, oye, oye que lo que pasa él era el jefe de la policía de Cambita. Él era el jefe de la policía de Cambita. Si a mí me robaban este celular, yo iba a poner la querella donde Kiko. Sí, pero pregunta así y aparecía el celular. Si a ti, ya después que Kiko murió se han robado más de 10 motores. Ya hay una ola de robo. No te apures, me robaron esto. Tranquilo, que yo voy donde el coronel Kiko. Kiko llamaba a la persona, tráeme la cadena, en 20 minutos la quiero ahí. Le daba una golpea. El que compró la cadena es el que se la robó. Porque era sin permiso de él. Sin permiso, exacto. O sea, él robaba también. No, él castigaba a los ladrones. ¿Y qué era lo que le hacían? Narcotráfico, nada más. Narcotráfico. Ah, y a los que lo engañaban lo descuartizaban. Oye. Sí. Espérate, que lo engañaban, por ejemplo, en una transacción. En una transacción. Le hacían un tumbo. Ya, le hacían un tumbo y él venía ahí mismo, tituaba y había problemas porque él no mandaba gente. Ese era un tipo que tú hablabas con él y tú le veías lo bruto. Hermana, mire, yo hablé con ese hombre que nada más me faltó cargarlo. Cuando el jefe de la policía me dice, tú tienes dos millones de pesos si damos con él. Yo le dije, no vuelvas a usted a decirme esa palabra nunca. Yo no vendo ni al peor criminal. El que vende una gente del bajo mundo, sus 10 están contados. Yo pude haber entregado a Kiko. Yo pude que me estaban dando un aparatico que nada más tenía que dejarlo. O un par de tenis que le llevaron y le metían en un país y él no lo iba a rebugar y lo iban a agarrar. Pero a mí, que sea la justicia porque él tenía su negocio abierto porque pagaba peaje. ¿A quién se lo pagaba? A la misma policía. Porque sí, es que es un sistema. Tú dices que él no se encondía, que él no estaba realmente encondido, que él estaba en el pueblo todo el tiempo. Mira. Y un mal día él cogió para su montaña y quedaba por ahí un rato. No, exactamente. Pero no era que él estaba encondido todo el tiempo en montaña, montaña. Desde la casa de Peñagomia había ganillos de seguridad y el mismo coronel, los mismos coroneles de San Cristóbal decían, encóndete que vienen para acá. Acuérdate que ese grupo que actuó no era ninguno de por ahí de la zona. No. No podían ser porque ya se me quedaron. Y como le llegaron. Me dice uno de los que participó que había más de 100 vehículos. Un tipo bronco. No le podía rebasar un vehículo dos veces. Tú lo metrallaba. Ay, santísimo. Entonces, el que iba a Cambita me supongo, creo yo, como inteligencia que uno tiene experiencia, me supongo que mudaron a alguien con un perfil campesino para ganarse el cariño de Cambita. que estoy seguro que fue esa la acción que hizo inteligencia que lo hizo muy bien. Pero dicen, tengo informaciones, pero dile, que tú puedes decir que fue así, que fue vendido. ¿Y tú no crees que tome represalia la gente de Kiko Laquema con esa persona que lo vendió? No. Ahora llega otro Kiko Laquema que es el que va a coger la zona. Hay que esperar cuál es el cual. O quizá se lleven al que lo vendió. va a lo intercambio. Murió. ¿Listo? Es un libro. Otro más que estaban delinquiendo. Mira, cuando tú haces ese tipo de cosas, ese es un mundo difícil. John Berry, tú me puedes explicar, hacer una recreación de los hechos. Cuando uno ve las fotos, yo por lo menos no le veo el carro, tiros. No se le ve. Pero además aparece la información de que él andaba con una jovencita. La jovencita, gracias a Dios, no está herida. No, no. ¿Qué dice? ¿Herida? Sí, está herida en una pierna. Está herida en una pierna. Sí. Bien. Mal. Qué pena que está herida en una pierna. Pero se supone que a la jovencita la van a interrogar o la interrogaron. Porque lo lógico, interrogarla para decirle cómo se dieron los hechos. No van a hacer eso. Mira, yo... No van a hacer eso. No, no, porque yo te voy a decir, si tú vas a... Porque lo lógico, lo que sí ahora es interrogarla a ella para averiguar con un fiscal, un juez. ¿Cómo se dieron los hechos? No, porque oye... Lo único raro que yo no entiendo es que la noticia se da el viernes en eso de las 7, o las 6 de la tarde, las 7 de la noche, ¿verdad? Sí. Y ya el viernes a las 10 de la mañana un policía había dicho matamos a Kiko. O sea, no entendí la escena, el por qué. No, no entiendo. ¿Cómo es que tú dices que pasó? A las 12 del día me llamó un tipo y me dijo mataron a Kiko y yo le dije ¿tú estás loco? A las 12 del día del viernes. A las 12 del día del viernes. Del viernes. Ok. Y ahí se ve que es de noche. Hay algo ahí que yo no entendí. Sí. Entonces a mí me dijeron de la muerte un día antes, horas antes. No sé si me entiendes. Entonces Kiko... A ti te dicen, te llaman y te dicen viernes al mediodía se llevaron a Kiko. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Matan a Kiko. Viernes. Podrían haberlo matado jueves en la noche. Eso es lo que yo entiendo. Jueves en la noche. ¿Qué pasa? Y a ti te lo dicen al otro día. Mira que el tiro de gracia que él tiene en la frente viene desde allá. Es decir, que entró del lado, paralelo del vidrio de adelante. Y ese hoyo que da y te dice que es de una bala de fusil. Que algo totalmente porque era un sitio camino donde él iba a esa loma y lo agarraron en esa curva que es la única parte mala que hay. Oscura. Entonces, ¿cómo supieron? Porque es vidrio ahumado. No, no. No supieron que era él. No, no. Lo que pasa es que el seguimiento de los vehículos... O a través de la muchachita le pusieron un aparato. No, 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 no. Fue vendido. El tipo no quería en nadie. Y es verdad que él... Acuérdate que él se le fue con esa muchachita tiro limpio a los O.A. Cuando los coronaron aquella vez, él la puso adelante a ellos y fue tirándole. Ay, santo. Y ellos no pudieron tirar le dio un tiro a él porque la muchachita estaba ahí. Pero espérate, ¿qué hay de cierto de que él le pagaba a los padres o los forzaba para comprar la virginidad de esos muchachos? Eso yo he escuchado. Yo no lo había escuchado nunca en Gambetta. Ok. Siempre que el tipo tiene el dinero, los padres la ponen al servicio. Eso pasa en los pueblos. El que tiene el dinero es el que goza. Sí. Pero yo no puedo decir a ciencia cierta que eso es verdad. Que ayudaba a gente. El tipo ayudaba a la gente. Parecía una farmacia pública. O sea, él compraba también medicamentos, te pagaba la operación, todo. Pero eso no era una deuda que había que tener con él. No. El problema es que la gente lo cubría por eso. Kiko podía salir y todo el mundo cualquiera le abría la puerta y escóndete aquí. Que ese tipo lo tenían como Dios ahí. Oye, yo no había visto cómo en Gambetta mira, cuando ese hombre se atrevió a mencionar a Franklin. Franklin nunca habló con Kiko Lagema. ¿Qué Franklin? Franklin, el senador. Y él dijo que que Franklin Rodríguez y yo somos parte de ese emporonio del narcotráfico, dijo. Pero por Dios santo. Franklin nunca... Ese tipo, ese tipo tiene un... Dijo que en la casa de Franklin hacían fiesta y la casa de Kiko está kilómetros, kilómetros de extremo, extremo. ¿Pero Franklin vive en la ciudad? ¿Aquí? Él lo dijo aquí en la entrevista. Yo conocí a Franklin de 12 años donde Moncomía. Ese muchachito tenía 12 años cuando yo lo conocí. Y te hablaba de política como un viejo. Y yo siempre decía tú vas a llegar lejos. Los padres de él y mis padres son adventistas. John Berry ¿Qué detona que Kiko ya se diera la orden de salir a buscar? Porque él tenía tiempo en eso, ¿verdad? Vendedera. ¿Qué fue lo que detonó? Pues siempre es un hecho que detona. Ya, hay que caer la taza. Mira. ¿Qué fue lo que detonó? Cuatro jefes de la policía fueron detrás de Kiko. Una señora que él le mató a un hijo. Parece que le había dado un dinero y la señora quería más. Y esa señora comenzó. Yo lo vi primero como un tema político. Porque ese muchacho no salía de ahí. ¿Sabes? No sé por qué hacer este tumulto. Porque a él lo hicieron más héroe por el tumulto. Un policía lo agarraba a Kiko. Porque Kiko te bebía y se emborrachaba. A mí me dijo alguien que él estaba hace dos sábados en una gallera en Ocoa. ¿Cómo va? Sí. Porque le avisaban. Ese muchacho tenía el control. Él era el dueño y él era el dueño de donde vive Peña Gómez hacia los cacau y todo eso. Y muchacho era de él. Entonces esa zona él la tenía. Terrenos. Muchachos de los que están con él. Lo conocí porque lo vine a hacer era todo el que... ¿Y él tenía negocios? Sí, él tenía un bar. Es lo que recuerdo que tenía. Después tenía otro negocio porque yo nunca fui a negocio de él. O sea, cuando él subió yo me divorcié en Cambita, la madre de mis hijos, y me despegué de Cambita. Ya iba poco. Ok. Entonces, como los hijos viven en Estados Unidos, ya la casa está sola. Es cierto que en el lío que tuvo Rochi había gente de él ahí. Que él tuvo como alguna injerencia, no. No, 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 no. Rochi discutió con ese tipo, el tipo es fuerte, un tipo fuerte allá. Me dicen amigos míos que un tipo fuerte el que él discutió por una broma de mal gusto que hizo Rochi. Su esposa embarazada no puede tomar. Él está en el sillón de adelante, lo pagó todo y Rochi le hizo ese exabruto, como él se suele llamar, Juan Pila, porque le da pila a la gente. Entonces ahí entró ese problema que pudo ser fatal. Sí. Pudo ser fatal. Fue dichoso. Me dieron las coordenadas del tipo que él discutió. No es un agua al queche y no se queda dado. Ay, Tiene que cuidarse Rochi. Tú volverías. Pero perdón, no, adelante. Tú volverías a estar entregando gente, a servir. No, como. Si usted puede correr, corra. Espérate, espérate. No, espérate. No, no, o sea, si la policía te llama. No, a mí, no, que no me llamen. No, que no me llamen. Te dije que me llamó una muchacha, que mataron un muchacho ahí abajo. Jefe, John, por favor. ¿Es que todo el mundo tiene tu número? Sí, porque es que sale en pantalla. Los teléfonos míos de mi casa salen en pantalla en mi programa. ¿Y de tu casa? Claro, es que yo no tengo. Pero tú no tienes mujer, ¿verdad? Claro. No, es que yo. No puedes. Perdón, perdón, perdón. Todos mis números, yo tengo dos números y yo los números míos de mi oficina y todos salen ahí, oye, ¿por qué? Ahí me llaman gente de madrugada con problemas. Es que yo no tengo. ¿Pero tú no duermes? No. Anoche a mí eran las dos y pico de la mañana y gente llamándome de fuera. Coño, espérate, no fracases. Que espérate, que esto, que lo otro, John Berry. Porque yo creo que pasa. Yo vi que tú dijiste ahorita, distinguida, que tú lees, yo no leo los mensajes que pone la gente. El que lee eso se vuelve loco. Yo no lo leo. A mí me importa. A mí me importa que me ataquen. A mí cuando me atacan me lo vacilo. Porque mientras usted me está atacando a mí, su esposa le está haciendo infiel con algún amigo mío. John Berry. Pero claro, si tú te estás metiendo en la vida ajena de otra, ¿qué es lo que le sale a él? Que mientras tú me estás escribiendo, tu mujer está en una cabaña del distrito o del pueblo que pertenece, pegándote cuerno, mijo. Después me río yo. ¿Estás fomentando la violencia? No, violencia no. Todo el que me critica es porque la mujer le pega cuerno. Si su esposo me critica, usted es una cuernera. Todo el que me critica, atención país, todo el que me critica. Pero puede ser político, por ejemplo, esas cosas que tú haces, que me tiré en tal sitio que yo te he visto. ¿Quién no te cree que va a ganar la elección? No, porque la encuesta me mandó Luis a decir que la parara. Sí, Luis me mandó a decir. ¿Cómo así? O con un alto funcionario del palacio. Pero hace mucho de eso. Sí, me dijo que la parara y yo no la paré. No, porque ya lo hizo. El presidente, pero el presidente te mandó a detener esas encuestas de la calle. El presidente está muy... Y tú no la paraste. Yo estoy hablando con nombre de Archibald. Me dijo John Barry. Pero Archibald te coloca publicidad. No, no me coloca, me la quitó de una vez. ¿Cómo que tal? Me la quitó. Pregúntele a él. Me la quitó y todas me la quitaron. Él me dijo, el hombre está muy irritado con la encuesta, párala. Yo no la puedo parar. Que perdí mi tiempo con la oposición. Ay, ay, tú estás rico. Sí, porque tú fallaste todas las perdiciones tuyas. No, espérate. Tú dijiste que Betty perdía y Betty barrió. Espérate, 400 millones. Barrió Betty. Se invirtió ahí. En la terreno llevaron 100 millones de efectivos. Espérate, 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 vamos por parte. Tú estás diciendo que en la candidatura de Betty, para que ella ganara se invirtió. 400 millones por un lado. Estoy yo diciendo, le dijo un alto dirigente a Peña Guava en mi presencia. 100 millones en efectivo en la terreno con 12 mil votos. Sigue. Espérate, pero ¿qué tiene que ver la terreno? No entiendo. Oh, como tú llevas dinero en efectivo a un sitio. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es grande. ¿Qué? No, porque tú dijiste que 100 millones de efectivos en la terreno. 100 millones de efectivos en la terreno se invirtieron el gobierno. para ganar la sindicatura. 100 millones. ¿A cómo se compró la gente ahí? Ah, tú dices allá en la sindicatura. en terreno. En la terreno. Y aquí, ¿dónde Betty? ¿Dónde Betty? Ganó, barrió. ¿Pero que barrió cómo, mi hijo? Pero barrió. Cuando se barre, cuando una mujer barre en la casa del frente. No, ganó con mi sentimiento. Está bien, está bien. El tiempo me va a dar la razón. O sea, tú estás diciendo que Betty no ganó como es. No ganó como es. Compraron votos. Pero claro, y ahora van a faltar vivos para enterrar los muertos. ¿Qué explica? Van a faltar vivos para enterrar. Todo el que encuentre comprando una cédula fue la última que compró. El que ponga una calpa frente a una zona de votación hay autorización de quemarla. Ok. Pero ¿cómo así? No, no, no. No, no. No, no. Eso lo estás diciendo tú. Tú estás amenazando. No, no, no. Lo estás diciendo tú. Jaime David dijo que le iba a entrar a Patá. A Patá. Peñaguaba dijo que era Pedrá y Apalo. Y Rubén, y Rubén Maldonado dijo aquí que esta vez no va a ser igual. No, no, no. Rubén, si tú quieres, siéntate. ¿Cómo así? Siéntate, siéntate. ¿Qué? ¿Cómo así? No, no, que se sienten todo. Todo se jodió. Se quedó Luis. ¿Eh? Se jodió esto. Leonel Fernández no está haciendo campaña fuerte de oposición. No, mientras Leonel Fernández y Danilo Medina sean enemigos, se jodió todo el mundo. A ellos no le cortan luz ni le cortan teléfono ni nada. Yo me he buscado todos los problemas por Leonel Fernández que ustedes lo saben. Y creo que hay una... Han sido agradecidos contigo porque tú te has echado... No. Tú has defendido mucho. ¿Por qué no? ¿No ha sido agradecido la oposición contigo? No te ha llamado, no te ha visto. Tú que te has echado eso arriba. ¿Para qué? Porque te hemos visto. Ey, ey. Si te has tirado enemigos fuertes por ellos. Pero te voy a decir para nada. No, pero no puede ser. Ya. Bueno, porque no puede ser tan malagradecido. Para nada. Porque te hemos visto que tú has encabezado esa causa, hermano. Pero la oposición. Me estoy diciendo. ¿Leonel Fernández no te ha llamado? Para nada. ¿No ha hablado contigo? Ha hablado conmigo y yo le dije, presidente, yo quiero que usted vaya a mi programa, presidente. Tienen que ayudarme. Ah, no, que también te está pidiendo mucho. No, no, espérate, espérate. ¿Mucho? No, espérate. ¿Con lo que ese hombre ha hecho? Ey, tú quieres que te diga. Tú quieres que te diga. Yo, 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 yo. Tú no puedes entrevistar a este funglote porque él vaya a tu programa. No, no, tiene tres años diciéndome mañana, pasado, pasado. Pero por lo menos, ey, por lo menos, por lo menos un galón de gasolina para esas encuestas. Nunca, 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 nunca te estoy diciendo aquí ante Dios. ¿Por qué tú no sueltas eso? Es verdad. No, yo. ¿Por qué tú no sueltas eso? ¿Por qué tú? Te doy. Porque mientras tanto te estás riegando tú. Tú no tienes escorta, tú no tienes esa protección. Te estás tirando de enemigo al gobierno y los que tú te has defendido no te apoyan. No, no, de verdad. Diablo, tú estás andando solo. De verdad, de verdad. Porque ¿qué es lo que deberían hacer? La oposición que tiene recursos. Ponerte una cuadrilla de gente a protegerte para que tú no te arrieguen. Pago de los programas. Y ayúdate exactamente con eso. Sí. La logística, ¿qué cuarto ellos tienen? ¿Qué gobierno? Oye bien, ¿qué el gobierno sabe? ¿Qué el gobierno sabe? Porque yo soy un tipo coherente. Yo no puedo salir por todo el dinero del mundo a decir, Luis, cuatro años más. Yo me respeto. Yo soy un hombre con nietos, yo me respeto. Me he llamado mucha gente, ¿ves? No. Yo en mayo me retiro de todo lo que tiene que ver con política y me incentro en mis negocios. Pero yo te voy a decir... ¿Y va a quitar el programa? No, no, me quedo con mi programa. ¿Cuál es el negocio? Tú te vas a conocer. Oh, pero yo... Ahí es que él me da las cuentas. Tú vas bien. Pero ¿cómo así? ¿En cuál es el negocio? Tú tienes negocio. Yo tengo negocio. ¿Cuáles son los negocios? Oh, pero yo tengo una publicitaria que hago mis comerciales. Pero tú eres muy mal amigo que no ha puesto un anuncio aquí de los... Ay, si me lo han quitado, ¿y qué lo van a hacer si me lo han quitado? ¿No tienes publicitaria entonces? Pero que no, ahora mismo está en el suelo. Los papeles están en una gaveta cerrada con telaraña porque es que no hay. Pero es una empresa privada. Es una empresa... Oye, bien. Seguir con la venta de terreno, esto, lo que siempre hago, de intermediario, de esto y lo otro. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí me dio un tiempo para decir... Tú vende nicho. Que la oposición... Nicho, tú vende. Yo te tengo 12 nichos. No, no. Te tengo 12 nichos si lo quieres vender. No, es que eso ojalá muerto. Yo tengo un nicho. Por eso es que nadie le echó caso a los de la amiga Mello. A mí me llama una mujer... A mí me llama una señora que me quiere vender el plan fúnebre. Ven para que tú elijas tu caja. Azarándote. Azarando la vaina. Digo, pero va, cada vez esta mujer me llama. Digo, coño, qué vaina. Pero mira, yo le voy a decir una cosa. Dale. La oposición ha sido ingrata conmigo. Sí, eso es verdad. Es más, la oposición no ha sido oposición. La oposición es John Berrigue que la está haciendo. Sí. Sin embargo, John Berrigue que se ha tirado enemigos por ellos. Sí. No lo ha... No hablo, pero qué timbales tienen. No son duros. John Berrigue se ha tirado por... Se ha echado la oposición al hombro y se ha tirado de enemigo al gobierno entero y la oposición no lo apoya a él. Se ve en primera vuelta, Luis. Si es como está a las nueve de la mañana ya proclaman a Luis. Oye, claro, te lo voy a decir la verdad. Arre. Otra cosa. Arre. Oye, de una vez yo... ¿Por qué yo creo? No es con disparate. Arre. Es con números. Y Omar, dime. Omar, dime. Mira, puede ganar. Ok. Tú no hablabas con Omar. Sí, yo converso mucho con él. ¿Ya lo entrevistaste? ¿Ya fue una entrevista? No, yo fui a un barrio donde él estaba y lo entrevisté. Le gustó la entrevista. Ok. Y esto, pero yo quiero que él gane porque acuérdate que él no es contra Guillermo, es contra el gobierno. Ok. Tú quieres que él gane. Y Lionel tiene que cuidarse dentro de su partido. Ok. Oye. ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué su es de él? ¿De quién? ¿De quién? Ahí hay cabezas ya armadas para quitárselo si pierde. Digo no. Ahí hay cabezas preparadas para quitarlo. ¿Quién, por ejemplo? ¿El que lo diga Lionel? Que cante el gago. Sí, señor. Que cante el gago. Que no lo sabe. Que no lo sabe. ¿Tú no crees que Lionel está vendido? Que él no sabe nada. Que él no sabe nada. Es verdad. Mira, la oposición que él está haciendo, la publicidad que está haciendo. No, no. Yo creo eso. Oye, yo, yo. Si yo no fuera. Si yo no fuera. Oh, perdón. Lo que dijo Julito aquí. Un acuerdo. Es un acuerdo. Que están fingiendo oposición. Sí. Porque hay algo aquí. Dicen que están fingiendo oposición. Danilo prefiere ver a Luis que a Lionel. Y Lionel prefiere ver a Luis que a Abel. Ya. Esas frasecitas deben poner ahí. Es que a Abel no lo van a ver ahora. Pero a Abel no, ahora no. Pero a Abel, a Abel debió quitarse. El juez tiene una bruja a favor de él y dice que él va a ganar. No, no, no. Es los números. O sea, no estamos hablando de que sea más candidato, sino los números que dicen que no. No, no, los números. Mira, yo te voy a decir. No le dan, no le dan. Señores, tú ves que tú estás hablando de la oposición. Yo sé que para mucha gente la oposición me estaba vaqueando. ¿Qué tal? Me estaba vaqueando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para mucha gente. Yo juro. Sí, es verdad. Cuando llegan los 30, oye, muchísima gente. Sí, es cierto. Muchísima gente han dicho, señores, esa encuesta, Leonel Fernández nunca me dio un galón de gasolina. Pero entonces, John Berry, si tú haces esas encuestas en las que la tuya es que gana siempre el Leonel. No, porque el que, oye, la fuerza del pueblo es un hombre, es Leonel. La fuerza del pueblo, nadie. Porque yo siempre dije que tenía metro altura el PLD que la fuerza del pueblo. Pero si en las encuestas que tú haces gana Leonel. Leonel gana. Entonces, él está haciendo una campaña fuerte. 10 mil millones. No, no. Es que Leonel es Luis y Danilo para Leonel. Ay, mamá. Y su partido que está lleno de vago arriba. Espera, ¿tú quieres decir que entonces Danilo está aliado con Luis? Sí. Sí, pero eso es peligrosísimo. No, es que él no quiere ver a... Oye, lo mismo que le diga a Luis te voy a dejar pasar a Omar y te voy a dejar pasar a Félix Bautista y nos fuimos. Se puede dar cualquier caso hipotético en este país. ¿Eh? Guillermo Moreno. ¿Por qué tú crees que eligieron a Guillermo? Porque Guillermo Moreno es un vago político. Tú no sabes lo que come un vago. Está bien. Pero ¿por qué tú entiendes que lo eligieron a él y no a Faride? No, sepultaron políticamente a Faride en este país. La cercenaron políticamente. No, porque ella va a quedar como víctima. No, no, no. Ella va a quedar como víctima y puede resurgir. En los números. Puede resurgir. Porque quitaron a ella por número bajito y buscaron con un número pineo. Está bien, pero ¿por qué eligieron tú? O sea, ¿por qué tú entiendes que entonces buscaron a Guillermo? ¿Buscando qué? No, porque a mí me parece que están como entregando. Buscaron a Guillermo porque Guillermo puede entrar en cualquier negociación desde afuera. Explica. Esto no es a lo loco. Pero ¿cómo hace? Es que mira que lo que pasa. Es más fácil el gobierno para gastar menos hacer un acuerdo. Luis quiere a Luis de Leonel. Omar. Luis le dijo a Peñaguaba, lo llamó a los otros días y le dijo yo no quiero problemas con Leonel. Yo le dije a Luis cuando hablaba con él. Mire, Leonel habló muy bien de usted y él me puso somos hermanos. Sí, en política se ha dicho eso. Yo me he jugado. Y en política tú eres hermano y ellos son hermanos y parten al hermano. Sí, pero en política ellos son hermanos. Lo que te quiero decir. Ahora, a la hora de la votación te parten. Meten todos los cuartos del mundo para partir al hermano. Tú recuerdas lo de Hipólito, ¿verdad? Hipólito lo ganó todo y perdió. Sí. Lo ganó todo. Sí. Todo, todo, todo y perdió. Y perdió otra gente, espérate. No, no, no. Luis, el comportamiento. No, no, no. Oye, yo quiero felicitar. El comportamiento de Luis y de Hipólito son muy diferentes. Lo voy a decir con altura para que la gente no vaya y diga que yo estoy usando palabras, José. Quiero felicitar a Luis porque tiene dos miembros entre las piernas fuertes. Porque hay que tener dos miembros fuertes para invertir 10 mil millones en una campaña como la que pasó. ¿Cuál 10 mil millones? 10 mil millones. Muy importante. Hablan como que pero hermano. Tu país pobre, no hablen así porque la gente pues 10 mil millones no es chéle. Hermano, los políticos de República Dominicana están vendiendo como la Duarte con París después de las 7 de la noche. Ahora, yo tengo que hacer una pregunta, John Berry y va para la oposición y te lo hacía a ti también. Vamos a poner que sí. Siempre han usado los recursos del Estado. Aquí lo usó. El Papa viene. El Papa viene aquí y usa los recursos del Estado. Sí, el problema es... Pero óyeme bien, lo que yo digo es lo siguiente. Si la oposición entiende que le ganaron las congresionales con el uso de los recursos del Estado, ¿por qué no vayan a las elecciones presidenciales? ¿Por qué no vayan? ¿Por qué? Es simbólico entonces si lo van ahí. ¿Por qué no vayan? Porque ellos siguen en el poder y si lo usaron lo van a seguir usando. Y además, entonces tú estás demostrando yo no gané porque no tengo dinero. Ah, tú vas a tener dinero de aquí a mayo. No van a tener dinero. Mira, el problema de la enemistad se remonta a lo de Peñagó y Jacobo. Es que Lionel y Danilo van a ser los culpables de una derrota. Sí, es verdad. Van a ser los culpables que es la última de los dos. Sí, es verdad. Entonces parece que en la fuerza del pueblo hay un problema con el hijo de Lionel. Ajá. Porque creen que le quieren de eso a él. Cuidado. Que hay que le toque el heredero. Está bien. El Simba. Sí, pero yo te quiero. Oye, el Simba. Yo te quiero decir. El heredero. Mira, yo creo en el testamento político de Lionel. Miren, cuando yo noté entréguenmele eso a Omar. Es lógico. Pero eso es lo familiar. Además, el muchacho se ha ganado. Sí, Lambones. Atención, Lambones de Omar. Oigan esto, oiganlo todo. Omar. ¡Lambones! Oigan, porque el Lambón no oye. El Lambón nada más oye los negativos. No, los Lambones de Omar. Omar, se ha ganado un liderazgo propio. Sí, 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 sí. El muchacho se ha ganado los números que tiene propio, porque yo sí soy objetivo. Usted está en Lambé, en Lambé, botico y cosita. Yo no tengo que Lambé ni a ninguno. Como ustedes son Lambones, digan también la otra parte que yo digo. Omar, se ha ganado un liderazgo propio y orgánico el muchacho. Es verdad, es verdad. Es un liderazgo que él dice. ¡Lambones! Oigan, porque el Lambón no oye nada. No, 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 no. No, porque yo reconozco que Omar se ha ganado su lugar. Se ha ganado el muchacho del liderazgo. Déjame decirte. Pues imagínate, el gobierno le cogió miedo. Ya tú ves. Le cogieron miedo, salieron a buscar. Señores, pero con uno de los de ustedes, si ustedes estaban en el Estado, podían enfrentarlo con Farideh, salían a buscar. El gobierno le cogió miedo a Omar. No, no, que no tiene miedo todavía. Oiga, ahora yo te voy a decir una cosa. Mira, a mí me da mucha pena el tema de la oposición. O sea, yo me he jugado el todo por el todo por la oposición. Manos, óyeme. Pero la oposición con la fuerza del pueblo, no con el PLD. No, porque cuando yo hablo al gobierno goza la oposición, todo. Sí, es verdad. Yo he hecho cosas que después que yo me veo digo, pero vea que... Él ha hecho más oposición que la oposición. Es verdad. Es verdad. Entonces, yo estoy dos enemigos que están locos por matarse. Sí. Entonces, Danilo, me siento mal, Lionel, me siento mal. ¿Y qué te dice José Fran Peña Guava de eso? ¿Tu primo? José Fran todavía tiene esperanza. ¿De qué? José Fran, sí. No, es que Danilo dijo que en la reunión que había con los partidos Peña Guava no podía participar. Oh, ¿y por qué? Dijo Danilo, no, tú sabes, en odio. ¿Y en odio por qué? En odio. Me dice que él es rencoroso. Es rencoroso. Y el presidente es rencoroso. ¿Y quién, Lionel? Luis. Luis, rencoroso. ¿Con toda la que te ha perdonado a ti? Que me ha perdonado a mí. Todo te ha perdonado. Porque tú eres de esa familia. Eso es lo que a mí me da cuerda de ti. Que tú eres de esa familia. Ustedes son de esa familia. Está bien, te voy a decir esta. Dime, dime. El doctor Balaguer decía la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Ajá. Y la de Luis entra para dentro. ¿Yo hablo mentira? No. Porque hay muchos casos y no hay un preso. ¿Pero quién dijo? ¿Y cuál? ¿Cuál está preso? Pero dime cuáles son los casos. Hoy todos los casos de Norte que le han dicho del robo de este lo que se ha dicho de aquí de la vaina esa de Correo lo que pasó la juventud todo lo que ha pasado. Ah, ¿usted no lo sabía? No, pero están quitados. A mí me gusta que el trabajo no le da tiempo a ustedes de ver las cosas que afectan al gobierno. Mírame. No, pero somos perremecitos. Pero óyeme qué pasa. Pasa lo siguiente. Nosotros, si tú dices una serie de cosas, de epítetos, de hechos que tú entiendes que son de corrupción, a nosotros no nos corresponde contradecirte. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no estamos aquí para defender el PRM en el gobierno. No, no, no. Tú tienes derecho a decir lo que tú entiendas. No, porque hay un problema. Y llega uno del PRM y él es que se tiene que encargar de defender su gobierno. Claro, porque nosotros no hay un problema. Yo no tengo por qué decir sí. No, no, no. Yo no me meto en eso porque yo no tengo por qué defender al gobierno. Hay un problema que eso le toca a ellos mismos. No, porque mira qué pasa. Cuando uno denuncia un acto doloso, uno lo hace con el mayor respeto. Yo lo digo en tono alto, pero yo lo que le digo las cosas que pasan al presidente. Yo le hablé los otros días y le dije, presidente, yo creo que yo me ese día en algunas cosas como usted sí le escribí. Pero te respondió. Ok. Tú estás yendo. Yo soy mi amigo. Tú estás ahí. Adal, sí, ese es bueno. Adal García. Sí. ¿En qué área? Comunicador. ¿Esto lo estás confundiendo? Ah, lo estás confundiendo. Periodista Adal. Entonces, mira, yo le voy a decir algo. Yo soy amigo de la mayoría de políticos de este país. Yo me he jugado el todo por el todo en contra de este gobierno. Yo me lo he jugado. Sí, es verdad. Sí. O sea, yo he denunciado lo que poca gente ha dicho. Tú has tenido un valor que la oposición no ha tenido. Y no. Digo, recuerda que la oposición es peledeíte. El fuerte del peledeíte no es el valor. Acuérdate. Pero hay un poco. No, pero te voy a decir. Acuérdate que el fuerte de ellos no ha sido el valor nunca. Qué bueno decir es que todo lo que yo he hecho es con gastos propios. Porque hay mucha gente que está... No, yo veré está... No, yo veré está andando. Yo veré... Ya, yo veré... No. Y yo lo que dije fue los otros días que yo me iba a quitar. ¿Qué te iba a quitar de qué? Me iba a quitar de atacar, de denunciar, de fuñir. Porque tú fuñes, 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 al final de este lado tú no tienes respaldo. O sea, a mí no va a ir con este problema no me ha llamado un político de la oposición. Es lamentable. Es el problema. Yo te voy a apretar un hombre. Yo te voy a apretar una seguridad. Porque todo esto viene por lo que yo estoy haciendo. Es verdad. Entonces, a la hora del problema, solo. El llanero solitario. Y sabrá Dios los amigos que han querido quizá vamos a llevar a John Berry a Palacio a conversar con el presidente y de Palacio dicen no me traes aqueroso. ¿Es lo que dicen? Sí, sí. Por lo que no sean, no te hagas aqueroso a quien no lo traigan. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, sí. Esos aquerosos, hablan de aquerosos de otros. Lo tachan. Sí, lo tachan a él. Sí. Porque lo ven. A ver, le dijo uno, o sea, oye, cuando a mí me... Este señor me atacó la primera vez. No, duró 15 días conmigo pisado todos los días. Una persona me dijo a mí, dile a Chu que no le siga pagando. Un general activo. Dile a Chu que no... ¿Y por qué? Porque yo sabía que venía por ahí. Pues yo soy así. Lo que pasa es que yo solté a Chu porque yo le he dado. Porque ese señor no hace nada de balde. ¿Pero con qué tú le das tú? No, con su responsabilidad que me puso para que me mataran en un sitio de unos delincuentes y yo lo denuncié y que fui a llevarle una propuesta de un millón de pesos que era lo que hacía en el barrio y él me dijo que tenía una que eran 32 millones y yo dije que no me iba a meter en eso. Y me mandó a reunirme con los delincuentes y cuando yo estoy reunido con todos esos delincuentes al majo me tiran el discrim. Salimos corriendo todo. Sí, porque el delincuente otra de mí dice que yo lo había vendido. Primero me reuní con la esposa de los delincuentes, después con los padres de los delincuentes, inclusive varias personas me regalaron motores que lo tenía ahí supervisando la zona a los mismos delincuentes y de un momento a otro no. No me recibió más ni me dijo más nadie. Yo no mandé eso a la presidencia y ellas dijeron que no. Porque yo con todo y todo. ¿Y tú no escribiste eso con él? Claro, con foto y todo. Yo te voy a mandar la foto. La reunión, nos tiramos foto y todo. Y la carta. Eran 10 psicólogos. 10 psicólogos, una canchita que se iba a hacer, ellos iban a un saloncito de belleza que yo le iba a poner a la esposa de los delincuentes y si uno de ellos entraba en un acto entonces ya no podía ir a ese salón a trabajar. Que eran para ellos. Lo que usted hiciera se lo daba solamente. Eran 7 secadores ya estaba todo comprado. Y como eso salía un millón de pesos que es el barrio uno de los más grandes del distrito. Ese hombre dejó de hablarme. Pero ríesalo. Ah, porque yo peleo pero que la gente tiene que saber el por qué. O sea, la gente tiene que saber el por qué. El funcionario que diga que yo me le tiré a buscar algo que lo diga o el diputado, senador, síndico, que lo diga. Porque yo no jodo con gente. A mí no me gusta. Óyeme, a mí como político no me gusta ni hablar. Yo tengo un amigo que nunca me ha fallado. Se llama Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué me contó? Pues yo lo que dije yo defendí a Miguel que es amigo mío que aunque yo no lo molesto es amigo mío y me distingue y me llama. Mira, y me escribió hermano, solidaridad, hermano, dígame. Estamos a la orden. Entonces, tú ves. Eso se valora. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Yo quiero mucho al doctor Donel Fernández. ¿Y tú crees que esa gente que se cree que están en el Olimpo saben lo que te está pasando a ti con cosas de redes? No, ellos saben. Ellos tienen gente que le dicen. La mayoría de los candidatos ahora se... En Politiqueando ¿quién fue? Al presidente cuando sale de la entrevista hay que llevarle eso escrito. Lo que yo dije aquí y la pregunta que ustedes hicieron. Porque un presidente se le ha caído desinformado. Entonces yo, el presidente se ha quillado conmigo porque me ha dicho mucha gente por el tema de la estafa que le han hecho con la reforma policial. Yo le dije a él que yo hablaba con el españolito y el españolito vino a beber aquí y a boca puero ahí en boca chica. ¡Ay, papá Dios! ¿Y el colombiano el de ahora? Ese le salió huyendo a la guerrilla. ¡Ay, Dios! Aquí hay ex jefe de la policía porque aquí esto se resuelve aquí mismo. Es que hay... ¿Con quién? ¿Tú crees que con Candelier? No, es que mira cuando tú... Mira qué pasa. ¡Ah, es verdad! Miembro de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero no, déjame explicarle. Pero era buen jefe de la policía. No, no. Sí, porque ese es el problema. Él no fue jefe de la policía. El problema con Dipónito. Lo que es director ahora. Ajá, en la época de Dipónito. Porque estaba en Comer Candelier y está Candelier que ese no fue jefe de la policía, el primo. Pero mira, la delincuencia en la Policía Nacional es algo que se le llama sistema. Ahora mismo Pequeira lo mandaron para educación, ¿verdad? Y el jefe me dijo tráemelo para acá de nuevo. Sí. Todo lo que se... El presupuesto que tenía ya se lo quitaron. Se la debía al jefe de la policía Pequeira entonces. Todo el que llega, todo el que le hizo daño a ese hombre cuando aquel problema de las elecciones se lo está quitando ahora. ¿A cuál hombre? Al jefe de la policía. Fue la que a él lo acusaron. A él lo acusaron de la cuestión es el espionaje de la Junta y se la pusieron difícil y tú hay que participar en eso, estás pensionado. John Berry, hermano, gracias por estar con nosotros, dispones de tu tiempo y yo quiero pedir personalmente al presidente de la República y a los organismos de seguridad del país que se preserve la vida de John Berry, que se le ponga una escolta, que se le protege y que se le haga justicia. Su nombre está rodando por el suelo. Claro, claro. Está rodando por el suelo su nombre. ¿Por qué? Porque sencillamente si es el señor Rafael Guerrero entiende que de verdad John Berry es culpable. Vayan a los tribunales. Como yo voy a ser mañana. Somételo. Él se ha hecho pruebas de antidoping y ha demostrado que está sano. Claro, él está demostrando con hecho. Porque él entiende Rafael Guerrero, no, porque tú llevas donde mí, donde mí. No, no, no. Todo el mundo tiene derecho a defender su honra. Si usted entiende que usted tiene razón, someta a John Berry. John Berry está dispuesto ahí a los tribunales. Claro, como yo lo estoy sometiendo mañana. Como él lo está sometiendo para que vayan a los tribunales y que el presidente preserva la vida de John Berry. Claro, porque el presidente lo escorta. Lo escortan a él. Que escorten a John Berry porque la vida de John Berry también está en peligro. Claro, porque tú ahora le has puesto dos más. No, está en peligro también. Y esos más tienen cinco más. Y yo no me voy a quedar dado. Porque a mí me van a dar peleando. Ya yo ni qué decir y que John Berry y que con un palo, una piedra. No, yo me preparé también porque entonces me ponen a prepararme de mala manera porque yo tengo que preservar mi vida. Tiene que cuidarse. Tiene una familia a la cual responder. Entonces, presidente, si usted no lo sabía, le han ampliado la seguridad a ese señor que no me importa. Pero se la han ampliado. Entonces, o no dejan el corto a todo o se la quita a él. Ciertamente. Porque aquí nuestros varios, ese señor está demasiado bueno que está con él porque se puso panzón porque es que no trabaja. Mándalo a trabajar presidente ese coronel. Gracias. Gracias, John Berry. Gracias, John Berry. Señores, hasta aquí Politicando R.D. Gracias.